Bueno, estamos en la plaza de Cobro, la que viene de Santana a altar. Bueno, esto es lo que pasa cuando quieres pasarte de listo y no pagar la caseta. Te dañan todo el camión. Ahí ven aquel Cascadia. Full. Bueno, chéquenlo cómo le salió esa cosa para detenerlo a fuerza. Te detienes porque te detienes. Hay veces que alcanzan a pasar y les destrozan el cárter. Puta, esa cosa se levanta bien feo. Sí lo ven, ¿verdad? Es ese fullito que está ahí. Le levantó el cofre. Ahí sí lo empujó bien. Le destrozó toda la defensa. Ahí van los gandallitos, miren. Miren cómo le destrozó la defensa. Miren. Miren. Ahí ya está. Buenas tardes. En estos casos, ¿qué prosigue? Lo que hizo aquí el compañero. Pues no, asegurando que tiene que pagar los daños. Pagar los daños. Pero, ¿cuáles daños? Si ocasiones van daños. ¿De acá o del tractor? Del tractor y todo. Así que sale ese pistonzote ahí. Pues esto es para los que quieran brincarse. ¿Usted qué opina sobre la gente que brinca y no quieren pagar? Gracias. Ahí estamos, chicos.